Y venimos al estudio para una entrevista igualmente apasionante. ¿Te acuerdas el otro día cuando veíamos unas imágenes de unos cerros que estaban siendo afectados, que estaban siendo aplanados, eliminados, ¿no es cierto?, así hay que decirlo, justamente para dar paso a construcciones, no sabemos si son viviendas particulares, urbanizaciones o lo que fuere. Es decir, la presión que se está haciendo sobre la tierra en La Paz hace que ese particular sello que tenía La Paz de sus cerros, ¿no es cierto?, ese entorno tan maravilloso que eran los cerros, de a poquito está desapareciendo. Y por supuesto, también lo decíamos el otro día, Diego, no sé si tenemos las imágenes para compartirlas con nuestra audiencia, el hecho de entrar a una tierra, ¿no es cierto?, aplanar una tierra, ¿no es cierto?, o eliminar un cerro, como tú quieras llamarlo, no solamente estás hablando de tierra, no estás hablando solamente de esa estructura que es visible, sino de toda la vida que está allí, de plantas, de animales, etc., ¿no?, de todos esos seres vivos que por algún motivo están pues ahí, ¿no es cierto?, o sea, no es casual. Es suave, que lo estamos destrozando por construir nuestras viviendas y esto es parte de, es algo recurrente cada vez más en nuestra ciudad y claro, una de las principales víctimas, las bizcachas, nos mandaban el viernes creo que revisábamos este material y de eso vamos a hablar. A mí lo que me sorprende, me conmueve, es que sea tan cerca, o sea, en un lugar tan céntrico como Irpavi 2, o sea, estamos hablando, para quienes no conocen la zona, es la zona sur de La Paz, es la prolongación de Irpavi, ¿no es cierto?, de Irpavi subiendo unas cuantas cuadras y es Irpavi 2, o sea, estás hablando prácticamente del pleno centro en el sur de La Paz, ¿no?, es un tema tremendo. Bueno, esto ha sido trabajo, ¿no es cierto?, esfuerzo y dedicación de la organización que se llama Propacha, ¿sí?, se trata justamente de una ONG, ¿verdad?, de un grupo de jóvenes en particular que están dados a la tarea justamente de preservar la naturaleza y que este tipo de atropellos que se cometen en contra, en este caso particular de la fauna, ¿verdad?, no sigan adelante. Quiero saludar, agradecerle la visita a Azul Tarifa, que es una de las coordinadoras de Propacha. Azul, gracias por estar acá, bienvenida, bueno, de entrada felicidades por esa preocupación y ese trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación igual. Bueno, también saludamos a Guillermo Mallea, que es coordinador de Propacha, qué gusto que estés acá, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias a Viayala por darnos este espacio para poder hablar de estos temas tan importantes, siempre agradecemos desde el movimiento que los jóvenes podamos expresarnos. Seguro, quizás primero preguntarles, ¿quiénes son?, ¿a qué se dedican?, ¿cuál es la motivación? Bueno, Movimiento Propacha es una organización que nace en el 2019, es una organización de jóvenes que busca más que hablar, actuar. Entonces, esa es nuestra filosofía, entonces, hacemos proyectos, buscamos cambiar mediante el ejemplo, un poco la percepción de lo que es el medio ambiente y cómo debe cuidarse y cómo debe cuidarse y cómo debemos convivir con él. Creemos que mediante acciones como las que tuvimos con las Vizcachas, en la cual sí fue un sacrificio, digamos, porque muchas veces tienes que dejar tus tareas, muchas cosas para poder llevar a cabo, hemos visto un precedente que antes tal vez no se había hecho, porque hay vacíos en los cuales las únicas víctimas son los animales o los que no tienen voz. Y justamente en este caso queríamos ser un poco la voz y también preocuparnos por ellos cuando mucha gente no lo hace. Son voluntarios en todo caso, ¿no? Esto es importante destacarlo. Ustedes no reciben un sueldo por hacer esto que hacen ahora, ¿es así? Sí, no, totalmente voluntario y realmente por el amor que se siente por la pachita. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió a Azul? ¿Cómo fue? ¿Cómo le llegó la denuncia a ustedes? ¿Cómo llegaron al lugar? ¿Qué fue lo que hicieron? Cuéntanos toda la historia esta relativa a las Vizcachas que aparecieron allá en Irpávidos. Pucha, es medio larga, pero en realidad el jueves nos llega una denuncia por redes sociales. Las redes sociales ya creo que son bien importantes, ¿no? Entonces por redes sociales nos llega una denuncia de que están destrozando un cerro en Irpávidos. Entonces nos apersonamos el jueves, vemos que sí se está haciendo un movimiento de tierras y todo. Y nada, desde ese día empieza como a ver qué se puede hacer. Se habla con la dueña justo ese día en la noche, nos dice que sí teníamos la autorización de poder hacer algo para mover a las Vizcachas. Nos da el fin de semana y nada, empezamos a hablar con biólogos, que realmente esta tarea sin los biólogos no hubiera sido posible. Y no podríamos no agradecerles al Colegio de Biólogos, a la Universidad Mayor de San Andrés, a la carrera de Biología, al Museo de Historia Natural. No quiero dejar a nadie fuera, tenemos a Luis Tipacos igual, que nos ha ayudado con sus biólogos y hacer los diferentes análisis. Y nada, nos apersonamos el viernes primero con Gobernación y Pofoma, quienes hacen un estudio estructural y nos dicen que no se puede hacer nada más que pedir que ese día, o sea, que el movimiento de tierra se haga con cuidado, no se puede hacer más. Y bueno, luego llegan los biólogos, ven que ellos se encargan de ver que está todo, ellos se encargan de ver, así que están ahí realmente las Vizcachas, se ven huellitas, ven todo, cosas que nosotros no habíamos visto para darnos cuenta que siguen ahí. Entonces, con ellos, con Luis Pacheco y Jorge Estalazar, en realidad, y bueno, en realidad con todo el equipo de biólogos, que ha sido increíble en este caso, nace una idea de hacer un corredor con telas primero, porque la idea no era atraparlas, era que se muevan así un cerro que está más al fondo, que si bien está habitado, era la opción más viable. Y nada, desde el lunes, tempranito, nos vamos nosotros, citamos a algunos voluntarios igual que están dentro de Propacha, y bueno, los que fueron intentaron ir a ayudarnos, y nada, empezamos ahí a trabajar con las diferentes personas para que nos ayuden a atraparlas, pasa lunes, pasa martes, empezamos ya a madrugar a tipo 5 de la mañana para poder verlas, ya desde el martes. ¿Ellas se mueven en esos horarios, digamos, cuando no hay ruido, cuando está todo más calmo, me imagino? Sí, o sea, son crepusculares, entonces están más que nada al amanecer y al anochecer. En el anochecer no habíamos logrado verlas, entonces decidimos ir tempranito por eso. Vamos temprano. ¿Cuántas estimaban que habían en ese momento? ¿Difícil calcular el número? Sí, o sea, nosotros hemos logrado ver unas 3, 4, ¿no? Pero los vecinos nos decían que habían visto hasta 6, entonces era difícil, era una familia. Y aparte las bizcacheras son bien profundas, entonces no sabes hasta dónde realmente llegan. Claro, ahora quizás escuchando todo esto mucha gente diga, ¿y qué hacen las bizcachas ahí en medio del barrio? No, es más bien al revés, o sea, ¿qué hacen esas casas en medio de la bizcachera? ¿No? Totalmente. ¿O no? Ahora, esas imágenes que veíamos en las fotografías, ¿ese cerro va a desaparecer? Ya ha desaparecido en realidad, solo que hicimos algo, bueno, las fotos pueden ver, agradecemos a Pedro Laguna, la verdad, por las increíbles fotos que acompañó. Justo estuvo en el momento para poder captar el momento de la verdad, cuando salieron las bizcachitas. Claro, además un gran fotógrafo, Pedro, ¿no? Un gran fotógrafo. Por supuesto, capísimo, sí, un abrazo grande a Pedro y gracias por las imágenes. Sí, perdón, te... No, no te ruego, Pedro. Sí, bueno. Ya fue el cerro, entonces. Sí, justamente hubo un interesante consenso aquí porque tanto la vecina como nosotros, como los vecinos del barrio, tenían sus diferencias, pero todos coincidimos en que había que preservar sobre todo y salvaguardar la vida de los animalitos. Entonces, más allá del conflicto que puede existir, todos aportaron desde su lado, por así decirlo, desde la dueña misma que nos dejó trabajar ahí y, bueno, la persona de la pala mecánica fue una persona muy razonable. Realmente tenía mucha experticia y lo hizo de una forma tan delicada que justamente las bizcachas pudieron salir y pudimos atraparlas para poder reubicarlas. Ahí tienen justamente, esa es una bizcacha. A ver si puedes abrir la foto bien grande que se vea. Sí, ahí está. Esa es justamente, ¿no? Que da la impresión de ser un conejo, ¿no? Es un conejo un poquito más grande quizás, ¿no? Es un poquito más grande, es más carnoso en sí, o sea, tiene más volumen. Y tiene esa cola larga, ¿no? Es su conejo larga. Y algo muy interesante es que esta especie en particular es solo de la paz de Oruro, no existe en otro lado, es endémica de este sector, digamos. ¿Y la información que se tiene es que está en extinción? Está obviamente amenazada. Hay que entender que, por ejemplo, todos los héroes de Okizamaña, Achumani, Irpavi, Chicani, toda esa parte es lugar de bizcachas. Son animales que viven cerca de nosotros, con nosotros, básicamente, en algunos casos, pero también están amenazados por el crecimiento de la mancha urbana, sobre todo. Más allá de otros aspectos, el crecimiento de la mancha urbana son las que amenazan su estadía acá y las van a ir trasladando poco a poco a lugares más lejanos. El caso del Valle de la Luna, que ha ido creciendo la mancha y lo ha dejado. Y solo ahí quedan ya pocas familias de bizcachas. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta con este tipo de desalojos, por así decirlo, responsables. Porque se han utilizado veterinarios, biólogos, todo, para intentar no perturbar tanto su estado de vida y más bien darles una oportunidad. Porque hemos recibido informes de gobernación o de la alcaldía que nos dicen, hay algunos que van y le tiran dinamita y ¡pum! No les importa. Se acabó. Lo más fácil, ¿no? Es una pena. Es una pena. ¿Qué te aporta la bizcacha? ¿Para qué es buena la bizcacha? Porque muchos dirán, ¿y para qué quieren conservar ese animal? ¿Qué beneficio nos trae, digamos? ¿Qué sería? Bueno, las bizcachas, al igual que todos los animales que nos rodean, hasta los bichos que tal vez no nos gusten, tienen un papel importante en el ecosistema, ¿no? En este caso hablamos que las bizcachas se encargan de comer ciertos animales que tal vez nos desagradan, como bichos, porque son roedores, ¿no? Entonces, igual se alimentan de carne, tenemos igual que van a ir moviendo de un lado al otro y van a ir llevando nutrientes de tierra. También sería bueno resaltar que, por el otro lado, las bizcachas son roedores como tal y por ende llevan enfermedades. Entonces, mientras más invadamos su espacio, es más posible que pase lo mismo que ha pasado en China, en otros lugares. El contacto del humano con ciertos animales no es bueno porque se desarrollan nuevos virus también. Entonces, si lo hacemos de una forma agresiva y invadimos sus lugares, nada descarta que pueda pasar nuevamente algo así. Correcto. Tú recién decías, más allá de las diferencias que pueda haber, ¿te estás refiriendo al tema de los límites? Quizás es esa pugna por el tema de la imprecisión en los límites entre La Paz y otros municipios, lo que genera una suerte de, diríamos, de, ¿cómo diríamos? Carta blanca, digamos, para que cada uno haga lo que le dé la gana. Y aquí terminan pagando los animales, en este caso particular. ¿Te referías a eso? Sí, también justamente hemos encontrado que existen como ciertos vacíos. Este caso es un claro ejemplo en el cual, si bien era el terreno privado, pero depende a quién le preguntes si es privado o no, hay problemas, digamos, donde en sí los únicos afectados son los animales, porque no tienen voz o voto, digamos, en esta pugna. Entonces, más allá de estos límites que, bueno, hay un conflicto evidente entre los diferentes municipios que tenemos, creemos que todos los alcaldes o las autoridades de ellos deben tener un consenso, al menos, en que si se va a hacer movimiento de tierra, ya sea en Palca, La Paz, Mecapaca, deban hacerlo de una forma responsable y deban tener también cientos profesionales para poder preservar, sobre todo, la vida y la biodiversidad que existe en nuestro municipio. Correcto. Azul, contanos, ¿qué otras intervenciones han hecho? ¿En qué otras actividades han estado trabajando ustedes? Bueno, nosotros trabajamos en diferentes actividades. Entonces, justamente ahora estamos intentando, estamos juntando 10 mil bolsitas plásticas blancas para arreglar el paseo del gallo, que es la que está, las típicas graditas del Prado, las de las tucumanas. Sí. Las queremos revitalizar utilizando como tragaluz, una suerte de tragaluz utilizando estas bolsitas. Ajá. Entonces, bueno, estamos justo en eso, estas dos semanas hemos estado trabajando también en eso. También nos encargamos mucho de reforestación, nos encargamos, bueno, realmente esa ha sido la primera vez que nos hemos encargado de un rescate de animales y creo que tenía mucho que ver con que nos hemos encontrado mucho con la palabra no, con que no era la responsabilidad de nadie velar por las vizcachas vivas todavía. Entonces, bueno, creo que ha sido un reto para nosotros igual esto, pero en general todo lo que tenga que ver con la pacha y su seguridad e intentar hacer algo más por ella, intentamos estar ahí. Correcto. Yo me salté por apresurado el final de la película de las vizcachas. Al final, ¿cuántas rescataron? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Dónde las llevaron? ¿Cómo terminó? ¿Cómo siguió la historia? Bueno, logramos rescatar dos. En realidad, el héroe de ese día fue Don Miguel, que es justo el maquinista. Mira. Y realmente creo que nos ha visto tantos días ahí bajo sol, muriéndolos, creo, y ya fue como que nos agarró cariño en algún momento, siento yo, porque éramos todo el rato molestándolo. Don Miguel, por favor, con cuidado. Y ese rato, justo vio que ya le dio al último espacio de madriguera que quedaba, él más salió a vernos y justo la vizcacha saltó y logró agarrarla él. Así fue el héroe del día. Y fue un momento así tan impresionante que era realmente meter un gol en el minuto 90 para nosotros. Luego salió otra vizcacha más, llamamos al bioparque Vestipaco, son quienes estamos realmente agradecidos. ¿Él es Miguel? Sí, justamente. Ahí está, justamente el momento en el que atrapa a la vizcacha, ¿no? Él que estaba ahí con su caterpillar tirando abajo el cerro, ¿no es cierto? Pues terminó siendo, pasó de villano a héroe, ¿no? Y claro, no es su culpa realmente, ¿no? No, por supuesto. Porque él nos había dicho que había visto vizcachas muertas antes y en ningún momento decía su culpa, sino que nadie se había preocupado de decirle que no había que hacer eso. Incluso nos decían que había lugares en los que se comían a las vizcachas. Mira el grado de dificultad, ¿no? Para agarrarla, mira el señor dónde está y fíjate dónde está. Bueno, puedes volver a la foto anterior, donde se ve la, ahí pueden frizarla. Ahí está, ahí frizarla un cachito. Fíjate, mira dónde camina la vizcacha, ¿no? Es impresionante cómo suben los cerros en dos segundos. A ver, agarra, agarra ese animal. Son animales así silvestres, ¿no? Es decir, están, no tienen contacto con humanos, digamos. No los domesticas, por decirlo de una manera, o sí. Estas sí, digamos, tenían cierto contacto. Los vecinos ya las conocían. Ya. Pero eso no es bueno, porque justamente... Por lo que explicabas antes. Justamente, estamos invadiendo, estamos haciendo... Porque ellas, por ejemplo, transmiten rabia. Si es que en alguna te muerden, puede causar muchos problemas, ¿no? Está claro, está claro. También, justamente a raíz de esto, quisiera también aprovechar, porque el próximo fin de semana, el 19-2021, vamos a estar igual en algo que se llama la Expo Mascota, donde vamos a estar justamente en un stand del tráfico de animales y vamos a hablar sobre ellos. Entonces, ahí vamos a contar un poco más sobre el tema y también vamos a quedar sobre lo que es el cuidado de las mascotas, porque hay algo que es bien interesante en este caso. Las vizcachas se veían amenazadas por perros, pero muchas veces estos perros han sido liberados por las personas. Entonces, eso también atenta a la biodiversidad que está en nuestro alrededor. Buenísimo. Rescataron dos, decías entonces, Azul. Sí, dos. Las llamamos Libertad y Pacha. Mira. ¿Y dónde las llevaron? Las llevamos al bioparque para que se les haga una revisión y estamos eternamente agradecidos. Lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino gracias al bioparque, las vizcachas son animales sumamente nerviosos. Entonces, no pueden estar mucho tiempo en una jaula porque les puede dar un ataque al corazón. Entonces, se había que actuar de manera rápida. Entonces, se hizo la revisión. Se vio que se intentó que no haya virus cruzados con los animales que ya viven en el bioparque. Y, bueno, las llevamos atrás del bioparque para hacer una liberación. No están en el bioparque porque creo que muchas personas como que nos han reñido. Porque, no, no, es que... Y se tiene la mala imagen del bioparque que no debería porque el bioparque salva vidas. Y, bueno, luego las liberamos, ¿no? Bien. Ustedes hablaban de unas cinco o seis que habían visto. Solamente dos fueron rescatadas. Las otras se supone que, bueno, quedaron allá. Sí, o sea, el día siguiente fuimos a hacer la última revisión para hacer como una suerte de examinar, ¿no? Si es que todavía quedaban más. Igual fuimos de madrugada y a la hora en la que solían salir ya no vimos a ninguna más. Entonces, nosotros creemos que lograron huir hacia otro cierre que tal vez no está tan seguro. Pero, bueno, esperemos que tengan una mejor vida porque realmente toda esa zona está bien amenazada porque se está urbanizando más y más. Una pena. Una pena. Bien, no sé si quieren añadir alguna otra reflexión ya para el final. ¿Alguna vía de contacto, por ejemplo, quien quiera establecer comunicación con ustedes? ¿Cómo hacerlo? Están, me imagino, en redes sociales, ¿no? Muy activos. Sí, cualquier persona que quiera ver o realizar también las actividades que vamos a tener. Vamos a tener muchas desde el armado, las bolsitas para esto, las gradas y otras actividades que tenemos. Pueden verlos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, Movimiento Propacha. También pueden comunicarse mediante mensajes para que podamos responder. Justamente como esta denuncia que llegó por redes sociales que nos mandaron un mensaje y acudimos al rescate. Correcto. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos integran en el grupo? Ahorita estamos en aquellos unos 15 y en voluntarios deben estar en unos 30 y algo. Qué bien, qué bien. Buenísimo. Felicidades, Azul. Felicidades a nuestro amigo Guillermo. Sigan adelante. Y este va a ser un espacio para que podamos difundir inquietudes, preocupaciones, lo que ustedes gusten. Ojalá mejores noticias, ¿no? Ojalá mejores noticias para nuestros hermanos mayores, ¿no? Sí. Porque ellos son nuestros hermanos mayores. Los sapos. Porque Dios los hizo antes a ellos. Los sapos. Los que creen en eso, ¿no? Y al final todos somos hijos de la misma tierra. Definitivamente.